En este vídeo vamos a hablar de las últimas novedades sobre el estado físico tanto de Kylian Mbappé como de un Leo Messi que ha vuelto a tener un gesto maravilloso fuera de los terrenos de juego. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora tanto de Messi como de Mbappé, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de la lesión que tiene en la rodilla Leo Messi. En el parón de selecciones de principios de septiembre tras haber debutado con el Paris Saint Germain, Leo Messi se enfrentó ante Venezuela. El argentino sufrió una brutal entrada en la rodilla después de que Adrián Martínez se pasara de frenada y parece que el 10 no se recuperó del todo de la acción. El jugador vino tinto, fue expulsado y Messi se quedó tendido en el suelo con visibles gestos de dolor. Parecía que todavía quedado en un susto, pero tal y como ha desvelado el periodista argentino Matías Palacios, el rosarino aún arrastra molestias en su rodilla. Dijo lo siguiente, lleva dos meses con problemas en la rodilla y podría ir a Madrid para tratarse, ha señalado en una red social del chiringuito después de que el PSG comunicase que Leo no está en la convocatoria para el partido de Champions. En el comunicado el cuadro parisino informa de que el ex del Barça tiene molestias en los isquiotibiales del lado izquierdo y dolor en la rodilla tras una contusión. Su ausencia en la lista de Pochettino, unido al bajo nivel demostrado en los últimos partidos con alguna sustitución incluida, hacen presagiar lo peor. Leo ha decidido parar, analizar cuál es el alcance de su lesión y todas las alarmas se han encendido en París. Por tanto parecía todo olvidado, pero esta brutal entrada en ese Venezuela-Argentina hace que Leo Messi tenga que parar. Vamos a seguir hablando del argentino, pero cambiando radicalmente de tema. Vamos a ver cómo fuera de los terrenos de juego tiene un maravilloso gesto junto con su esposa Antonella Rocuzzo. Por estos gestos Messi es más grande. Antonella se enteró de la historia de Pablo Tiraboschi, que es un gran seguidor del futbolista rosarino, además de otros deportes y del violín, el cual toca frecuentemente. Es una emoción enorme, es fabuloso. Leo es lo más y es buenísimo, declaró Pablo a Next TV tras conocer que Messi y Antonella le ayudarán con un dispositivo especial que va adosado a sus lentes y que le hará más independiente por su vista. Lo dijo así, a mí me mandaron un vídeo. Yo se lo compartí a una amiga que a la vez se lo compartió a gente allegada a Antonella. Y bueno, Leo se enteró. Me llamaron de Orkham y me dijeron que había donado el aparato y después la empresa me hizo entrega del aparato, así lo contó Pablo. Además explicó cómo funciona el dispositivo. Dijo lo siguiente, el dispositivo se pone en los anteojos. Es una cámara de inteligencia artificial con 13 megapíxeles, donde los anteojos mediante tu voz. Te va leyendo todo, diarios, revistas, remedios, te dice quiénes están adelante tuyo o te lee las cartas del menú del restaurante. Messi también le hizo llegar el libro de su carrera de olé para que practique con la lectura y el nuevo dispositivo. Soy violinista hace nueve años. Además, hice Boy Scout, patín artístico de todo. Mi mensaje para la gente es que luchen por lo que quieren, que todo se puede lograr y mejorar, que no bajen los brazos. Y es que aquí podemos ver en Twitter como Néstor Clivati hace mención a esta noticia y lo dice así, tan genio en la cancha como en la vida. Leo Messi, mira esta historia de Pablo Tiraboschi, un joven ciego de Rafaela, que recibió este dispositivo de regalo de parte de Messi para mejorar su calidad de vida. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y es que ha hablado sobre él, su entrenador, Mauricio Pochettino. Aunque el tridente no está funcionando, tampoco se puede decir que el rendimiento de los tres de arriba del PSG esté siendo decepcionante. Leo Messi no estará ante el Leipzig y a Kylian Mbappé le tocará liderar de nuevo al Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino, técnico del equipo, habló de un jugador al que ve muy implicado. Pese a los rumores de salida en 2022, lo dijo así, yo siempre le veo bien, siempre veo bien a mis jugadores. Está con motivación, con ganas de ayudar al equipo, siempre tiene una gran disposición. El técnico del PSG advirtió de la dificultad del Leipzig, siguiente rival de los parisinos en Champions. Es un equipo físico y con buenos jugadores, no nos van a poner las cosas fáciles. Otro de los temas que repasó el argentino fue el estado de salud de su compatriota Leo Messi, quien se encuentra lesionado. Esperamos que tenga una buena evolución y vuelva pronto. Más allá de eso, no puedo decir nada. Pochettino también habló del sistema de juego del PSG y de la petición de Leonardo de ofrecer un fútbol más atractivo. Proyecto tenemos, ideas también. Los procesos para construir un equipo siempre son procesos que tienen etapas. La identidad está clara, la filosofía está clara. Dependemos de otros factores que estamos mejorando. Por tanto, Pochettino que ve muy bien a un Kylian Mbappé que no está claro como decimos que vaya a seguir la temporada que viene. Y es que el PSG incluso ha elegido ya sustituto para el francés. El año 2022 va a ser bastante ajetreado en lo que a movimientos en el mercado de fichaje se refiere. Uno de los auténticos sorpresones lo protagonizará si no hay cambio de guión el delantero Kylian Mbappé. El francés tiene ganas de abandonar el PSG para recalar en el Real Madrid y podrá hacerlo con total libertad al acabar su relación contractual con la entidad parisina. El PSG mientras consigue o no una renovación ya está buscando otra figura sobre la que apoyar el ataque y esa pieza es el joven Adeyemi. El futbolista del Salzburgo tiene una gran proyección y se le augura un buen futuro. En la presente temporada ya lleva la friolera de 14 goles en 20 partidos y ha sido titular en 19. Los grandes clubes lo siguen de cerca pero Sky Sports Germany pudo informar de que el Paris Saint Germain está por delante de los Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Bayern de Múnich, Real Madrid o Chelsea. Esta es una buena noticia precisamente para el Real Madrid porque si el PSG tiene buenas sensaciones para fichar a Adeyemi la salida de Mbappé se hará algo más fácil. El precio tampoco preocupa demasiado ya que Sky apunta a que el Paris Saint Germain tendría que pagar alrededor de unos 30 millones de euros. Por tanto Adeyemi sería el relevo de Kylian Mbappé. Si este se marcha nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!